Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Jungkook impactó a las ARMY en el aeropuerto, ¿a dónde está viajando? Jungkook fue visto en el aeropuerto de Incheon y los medios y los fans despidieron para su viaje al extranjero No se ha revelado qué actividades tendrá el idol pero es muy seguro que este viaje está relacionado con Calvin Klein ya que el outfit de Jungkook era todo de esa marca, aunque pues obviamente lo acaban de nombrar embajador de Calvin Klein Obvio a cualquier evento que fuera tenía que llevar la marca, ¿o tú qué opinas? En redes sociales todos los fans de BTS han estado compartiendo cientos de fotos de la salida de Jungkook y las fans desean que tenga un viaje seguro y llegue a su destino bien En las redes sociales como Twitter y también en el portal de Neighbor, Jungkook es toda una tendencia gracias a su estilo y ovnis del aeropuerto No solamente por la ropa que lleva puesta, los fans también amaron su peinado por lo largo que está su cabello Esperemos noticias sobre el viaje de Jungkook en el extranjero Seguramente estará trabajando en algo genial para ARMY y no podemos esperar para verlo Aunque siento que podría estar grabando alguna nueva canción para su nuevo álbum ¿O tú qué opinas? ¿Cuáles son tus teorías acerca de su viaje? Y se anuncia el ranking de reputación de marca para grupos masculinos del mes de abril Estos son los primeros 10 ¿Y J-Hope se rapa el cabello para irse al servicio militar? El artista ya ha publicado material discográfico en solitario Y J-Hope anunció que será el próximo integrante de BTS en cumplir con sus deberes como ciudadano coreano Sin embargo, se ha pedido a ARMY para que no asista al lugar en donde el idol presentará su servicio Sus fans han podido evitar llorar al verlo con el cambio de look rapado Bueno, no rapado Ya que no consideran justo que tenga que quitarse sus looks para irse al ejército Además de que veremos a los chicos de BTS dentro de mucho tiempo El enlistamiento de J-Hope no tiene todavía una fecha específica Sin embargo, se rumora que será esta próxima semana que viene Ya que el idol ya tiene preparados todos los detalles para irse finalmente a cumplir con su servicio militar Y Jungkook se puso a doblar sus calzones en su transmisión Jungkook trabaja junto a idols como Mark Twan de GOT7 y Jennie de BLACKPINK Los cuales también son embajadores oficiales de la marca La noticia del miembro de BTS se dio después de varios meses de especulaciones Y unas fotos filtradas semanas antes de que la empresa diera la noticia Por supuesto que este nuevo proyecto tiene emocionadas a las ARMY Y el idol no perdió la oportunidad de irse a Weverse a hacer una transmisión en vivo para hablar con sus fans Sobre todos los detalles de su nueva colaboración Jungkook reveló que entrenó en el gimnasio semanas previas a la sesión de fotos oficial Además reveló que tiene muchas ventajas de ser embajador de la marca Como tener productos gratis Y así es como el idol comenzó a mostrar todos los colores de calzones que Calvin Klein tiene Lo más divertido de todo es que incluso comenzó a mostrarle a los internautas La forma en la que dobla sus calzones causando risas Y actualmente el idol también se encuentra trabajando en su álbum debut El cual está previsto a estrenarse para el último trimestre del año Esa no me la sabía, ¿en serio? ¿Pero tú qué opinas sobre todo eso? Y Jimin subanime La interacción de Jimin con Sakura y Kazuha de Lee Serafim se hace viral Los fanáticos a menudo les encanta ver a sus idols interactuar con otros artistas Y filmar desafíos de TikTok Recientemente los grupos de Hype BTS y Lee Serafim han brindado a los fans dos interacciones significativas Primero cuando Eunche de Lee Serafim bailó junto a J-Hope de BTS en su canción en solitario On The Street Y luego cuando Sakura y Kazuha de Lee Serafim bailaron junto a Jimin de BTS con su canción en solitario Like Crazy En un video detrás de cámara reciente Lee Serafim mostró la realidad de practicar para estos desafíos de baile Y lo duro que trabajan los artistas para filmar juntos los TikToks perfectos Cuando Jimin llegó a filmar su video de desafío Lee Serafim le regaló su álbum más reciente Anti-Fragile Y ambos artistas expresaron su agradecimiento por poder trabajar juntos Un momento que se destacó especialmente para los fans de BTS y Lee Serafim Fue cuando Sakura y Kazuha recordaron algo que querían preguntarle a Jimin Le dijeron a Jimin entre comillas regresarán en mayo Y le preguntaron si filmaría un video de desafío con ellos en ese momento A lo que Jimin accedió de inmediato Y los editores del video incluso señalaron en broma Como la gratitud de los artistas entre ellos era interminable El clip rápidamente se hizo viral en Twitter Y los fans admiraron cuando entre comillas apoyador fue Jimin Sobre todo porque tuvo que bajar corriendo las escaleras para hablar con Sakura y Kazuha Y a los fans también les encantó lo entre comillas lindas que eran Sakura y Kazuha Al pedirle que filmara con ellas Algunos señalaron en broma que a pesar de la frecuencia con la que los artistas Deben verse en el edificio de Hype Entre comillas Todavía actúan como si estuvieran viendo a Jimin por primera vez Más adelante en el video J-Hope demostró aún más cuán solidario es BTS Al alentar a Unchai Mostrando su conocimiento de su trabajo como idol Y los prometedores BTS siempre están animando a sus compañeros artistas Afortunadamente parece que los fans podrán ver a los artistas interactuar nuevamente en mayo Y los ARMY se han dado cuenta que la canción de Suga y Ayu People Part 2 En Spotify No ha acreditado a Suga como productor Pues en los créditos él no aparece como productor Muchos ARMY están pidiendo a Spotify que actualice y corrija este problema Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón